Comida para picotear y por acompañar una buena serie. Y sobre todo, que son saludables y muy rápidas de hacer. Para los chips de kale, aceite una cucharada, kale un atado, condimentos a gusto, ajo, sal y pimienta. Ya tenemos toda la mesada lista y arrancamos. Hoy tenemos 4 recetas para convertir y arrancamos con la número 1. Y en este caso tenemos kale, kale, miren lo que es, espectacular. Nunca más van a comer papas fritas de paquete. Recuerden, este va a ser su gran reemplazo. Vamos cortando cada una de las hojas y las vamos apoyando en una placa. Ya tenemos todo el kale acomodado en la fuente. Ahora lo vamos a masajear. Le vamos a agregar un poquito de aceite, condimentos y lo llevamos al horno fuerte. De 200 grados, aproximadamente 5 minutos. Bueno, vamos a tirar un poquito de aceite, que puede ser maíz, girasol, oliva. Aproximadamente para un atado serán 3 o 4 cucharadas de aceite, no más. Ajo. Sale y aceite, fundamentales para la receta. Piscuits, condimentos, permitidos. Todos los que vos quieras, van acá adentro. Y ahora, con mucho amor, lo vas a masajear algunos segundillos. Para que se hidrate bien y queden bien crocantes. Esto posta reemplaza el paquete de papas fritas. A partir del día de hoy, después de este video, no compras más papas industriales. Llevamos al horno. Horno fuerte hasta que estén dorados y crocantes. Vamos con la segunda receta. Maíz piscingallo, 2 cucharadas. Barbacoa, 2 cucharadas. Y aceite neutro, 2 cucharadas. Pochoclos, escuchen bien. Pochoclos de barbacoa. Un camino de ida, un snack. Que aparte, en los cumpleaños de los chicos, reemplaza a los chisitos. Así que, anotatelo. Muy fácil de hacer. Olla, olla alta. Porque no vamos a usar la pochoclera tradicional. Porque no todos las tienen en su casa. Y empecemos ya, acá adentro, para ver cómo resuelve la cuestión. Olla caliente y profunda. 2 cucharadas de aceite. Y préstame atención a este secreto que te voy a compartir. Siempre la cantidad que se agrega de maíz piscingallo en una olla es de acuerdo al diámetro de la base que vos tengas. No pongas un zócalo muy alto, porque si no, se te van a explotar los de abajo, pero los de arriba se te van a quemar. Así que, ojo al piojo y poné la proporción adecuada. Siempre ponés una base. No pongas doble piso. Removés para que se hidraten bien todos con el aceite. Y ahora sí, tapamos. Fuego medio. Esperás que se cocinen hasta que empiecen a explotar. Pero recuerda que cada tanto hay que hacerle un zarandeo. El olorcito a pochoclo ya te lleva a esa película que tantas ganas tenés de ver. Todos reventados, super explotados. Por eso es perfecta la proporción que te compartí. Vamos a ponerle un poco de sal. Y en este caso barbacoa. Pero obvio que vos le podés poner el condimento que tengas en tu casa. Y así los vamos poniendo en una placa. Una vez que los acomodaste bien separaditos, los vamos a llevar al horno. 180 grados aproximadamente 5 minutos. Que queden bien sequitos y crocantes. Le pusimos barbacoa, pero por supuesto que lo podés reemplazar por el condimento que vos quieras. Los podés hasta hacer de queso que quedan sensacionales. Horno 180 grados 5 minutos. Y si no te das cuenta por el tiempo, lo ideal es que estén bien crocantitos y secos. Entra pochoclo y sale el kale. Vamos con la tercera receta. Y ya estoy proyectando que estoy sentada en el sillón por poner play y arrancar la serie o peli que quieran ver. Y vamos a hacer estos garbanzos crocantes. Necesitamos garbanzos en lata 1 unidad. Una cucharada de aceite. Sal a gusto. Curry media cucharadita. O sea, vamos a despachar al maní y lo vamos a reemplazar por el garbanzo. Una lata de garbanzos. Recordá guardar el agua de los garbanzos porque te sirve para infinidades de recetas veganas. Placa y vamos a colocar los garbanzos escurridos. Una cucharada de aceite. Sal. Curry. Y mezclamos. Horno fuerte aproximadamente 5 minutos. Entra garbanzo. Sale pochoclo. Vamos con la cuarta receta y son estas papas crocantes, sequitas. Y no solo papas, sino que también vamos a hacer el día de hoy boniato. Papa 3 unidades. Boniato 3 unidades. Polenta o harina de maíz. Una cucharada colmada. Ralladura de un limón. Sal a gusto. Pimentón a gusto. Y aceite 2 cucharadas. Para eso, papa lavada. Vamos a cortar papa cuña. Boniato. Un clásico. Las papas se me pegan a la fuente, a la sartén o lo que ustedes vayan a cocinar. Anotate este secretito. La vas a colocar sin nada en el horno. La vas a precalentar 5 minutos y después, una vez que tengas todo cortado, las vas a poner ahí y las vas a mandar a hornear. Así no se te pegan nunca más. Vamos a poner aceite. Un poco de pimentón. Y dos tips fundamentales para esta receta. Ponerle ralladura de limón porque le da mucha frescura. Y anotate esta. Polenta o harina de maíz que hacen que queden crocantes y secas como Dios manda. Mezclamos con las manos y siempre las vas a ir acomodando así. Que una de las caras esté en contacto directo con la chapa. Importante a que tengan en cuenta. La polenta es un touch, una lluvia de polenta. No es que son papas envueltas en polenta. Es una lluvia leve para que absorba los líquidos y queden crocantes. Entran las papas, salen los garbanzos crocantes. Estas recetas son ideales para hacerlas y comerlas en el momento. Esto es lo que te decía. Escucha. Un camino de ida. Los vamos a ir poniendo en bolsitas. Estos pochoclos son ideales para juntarte con amigos, para dártelos a los chicos. O sea que son un gran caballito de batalla. Garbanzos. Y las papas. Y el boñato bien secos. Recetas saludables, recetas veganas, recetas para niños. Espero que las reproduzcan. Recuerden suscribirse a mi canal. Yo ya elegí mi serie. Ahora espero que vos elijas la tuya y reproduzcas esta receta.